En las calles de la ciudad está llegando el momento ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos 21 a 02 minutos en la República Argentina 15 a 6 la temperatura y esto es una nueva emisión de Dale Fortín Radio De Liniers al mundo y hoy vuelven las sonrisas al estudio de Dale Fortín Porque ganó Vélez, ganó en victoria en un partido chiquitito, chiquitito Hizo, a ver, hizo lo que tenía que hacer, ganar Lamentablemente lo que nos pasa siempre con Vélez es que generalmente cuando juega bien A veces gana, a veces juega bien y pierde Pero muchas veces, y esto me lo dice un amigo hincha de Vélez Y que le mando un fuerte abrazo a mi amigo Miguel Palma Me dice, siempre que Vélez juega mal, generalmente pierde Esta vez no digo que jugó mal, pero no jugó de acuerdo a las expectativas que tenía Y nos trajimos un hermoso triunfo de victoria Un triunfo que a la postre, los resultados que se hicieron posteriormente Nos deja expectantes A ver, no es que no haya pasado nada contra Colón Ni no haya pasado nada en Rosario Estamos ahí, expectantes Esperando el zarpazo que podemos llegar a pegar el próximo sábado Pero eso va a ser charla de los últimos minutos de este programa Ahora, ahora es todo algarabía Es todo fiesta porque festejamos la victoria de Vélez Y los saludo a mi compañero Daniel Ortiz y le digo ¿Cómo te va Dani? Te veo exultante, buenas noches Salute Fortinero, buenas noches Gracias por estar del otro lado con Dale Fortin Radio Ya está, pasó la mufa de las dos derrotas consecutivas Se volvió al triunfo Y qué viejo axioma, el jugar bien, jugar mal Como que no importaba prácticamente Lo que se imponía era volver a la senda del triunfo Así hablando con gente muy allegada al seno del plantel Me decían antes de este partido La idea es meter 3 de 3 Meter estos 3 partidos Tigre, Racing y Arsenal Que no van a ser fáciles Y después ver para qué se está Sobre todo después de esta victoria Y viendo cómo se dieron el resto de los resultados Que nos volvimos a acomodar Quedaron a 3 puntos Newell no se escapó Vino bien el empate entre Racing y Newell El otro día en victoria nos fuimos realmente muy felices y exultantes Más que nada por la manera que se dio Porque después de haber quedado con 10 jugadores Por ahí uno pensaba que iba a ser más cuesta arriba Y que el 0 a 0 iba a ser inamovible La verdad que este equipo tiene un plus Siempre tiene una plusvalía En cada momento para sacar Esa cosita extra para ganar un partido Que al principio se presentaba Un poco No sé si difícil Pero sí era que estaba muy trabado En un conjunto Que no había muchas ideas Que se iba más como torbellino Más que con ideas claras Pero no importa Gritamos es el gol del Tacita Cabral A los 38 del segundo tiempo Nos abrazamos Saludamos al equipo Y nos fuimos festejando todos de victoria Y vos Pablo ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Cómo lo viste? ¿Qué tal? Buenas noches Lo vi bien Bueno como todos Creo que nos tocó un poquito Después de los dos golpes tempraneros Que sufrimos con Colón y Newell Creo que esta vez nos tocó Sin jugar bien Ligar un poco a nosotros En el final del partido Llegó la justicia Porque sin jugar bien En un partido chato Aburrido Y sin demasiadas situaciones Vélez fue superior Vélez fue más Vélez llegó mucho más que Tigre Que casi no inquietó a Sosa Del que también vamos a hablar Del debut del uruguayo Sosa Que fue un golpe de timón de Gareca En la semana Sí señor Así que Pero nada Contento Estamos ahí de vuelta Y de vuelta Como nos pasó hace un par de semanas En aquella oportunidad lo dejamos pasar Tenemos un partido que viene Que puede ser determinante Y todos los partidos que de acá Al final van a tratar de ser determinantes Van a ser determinantes Esperemos que se juegue De la misma manera Que se jugaron estos últimos partidos Matías ¿Cómo te va? Buenas noches Te noto de alguna manera Un poco averiado Un trojitado Un trojitado Sí Pero bueno Eso lo vamos a hablar después de la tanda ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno no ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos No bueno Decir que con las inclemencias climáticas La lluvina Uno trata de manejar con precaución Así que para no tener inconvenientes Ah perfecto Ah pues por eso que llegaste Sí sí llegué Yo creí que ya habías llegado Te hablo en serio Creí que estabas en el Biorci No 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 Por eso No 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 Llegué y subí Estaba esperándome el productor Así que ¿Y cómo lo viste? No decir que bueno Vélez A ver No es el Vélez Que todos queremos ver Capaz Porque todos esperamos un Vélez Que ataque más Que meta más goles Que juegue un poco mejor Hay veces que los partidos Se tornan complicados Y creo que es algo que pasó En este partido con Tigre Vélez venía de dos derrotas Algo que no está acostumbrado Más que nada el Tigre Gareca Y sus jugadores Y menos nosotros Que siempre estamos acostumbrados A ganar En los últimos años La verdad que se ha hecho una costumbre Tener buenos resultados Y se complicó Pero el equipo Creo que Supo No sé si se acuerdan En 2009 Cuando el equipo de Gareca Allá el primer equipo de Gareca Hubo un par de partidos Que se quedó con 10 jugadores Y lo ganó O lo empató En caso de la anteúltima fecha Frente a Lanús Y creo que Sacó ese pecho Y se infló Algo que Creo que Se hizo característico De ese equipo Que finalmente Terminó saliendo campeón Igual no le pegues más a la mesa Porque va a ser Corso Gómez Pero está rebotando Todos los auriculares Corso Gómez viejo Se me cayó una sota Que hay Corso Gómez Que ya está Bueno te corté Mati No 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 decir que Como decía Pablo Creo que El partido con Racing Va a ser fundamental Porque Vélez de ganar Ya lo superaría Por dos puntos Y creo que En esta instancia Son puntos que no hay que dejar pasar Y menos de local Antes de hablar Individualmente Lo que podamos decir De los jugadores de Vélez Yo tengo que hablar Algo del técnico A ver si ustedes Concuerdan conmigo Y si no concuerdan Mejor porque así lo debatimos El técnico se dio cuenta Me parece esta vez Que Dejamos de lado El dirismo El cambio De El ingreso de Juan Sils Faltando cuánto Nada Él jugó los últimos Cuatro minutos Del descuento Por Facundo Ferreira A mi me da La impresión De que estos tipos De cambios Yo no recuerdo De la era gareca Muchos partidos En el cual Vaya ganando Y que Para cuidar Tranquilizar Cerramos Lo felicito Aplaudo la decisión Faltaban cuatro minutos Y con el cambio Por ahí Haces un poquito Más de tiempo Demoras un poquito Si enfriás un poquito Si hablamos de cambio Hacemos hincapié En los dos anteriores Que los dos Entraron los chicos Con un pie bárbaro Tanto Romero como a Leone Romerito la verdad Que afianzándose Y me parece Que va a ser El titular Contra Racing Mirá que cosa De Romero Lo hablábamos también Titular frente a River Titular frente a San Lorenzo Y ahora después Titular frente a Racing O sea Es muy difícil Que un jugador Las tres veces Que le toca jugar Sea con equipos grandes Sea con este tipo de equipos Pero entraron muy bien Los dos Lo mismo que el caso Del Peluche a Leone La verdad que también Este Tuvo un Los pocos minutos Que jugó Tuvo un gran nivel Convirtió en una pieza De recambio importante Por ahí Bella estaba Medio fundido Y fue importante Por su sector Y se generaron Varias situaciones Por ahí Y no solo eso A Leone La pelota que le pone A Cubero Antes del gol De Cabral Si hicieron Una combinación Por derecha Senidadrillo Después lo habilita Muy bien A Leone Y después Cubero Muy bien Viéndola a Cabral Porque tenemos que También decirlo Muy bien Pero Cabral define Un poco de suerte A ver Nos sacamos Offside No 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 Estaba el Chucky Paradito Porque aparte Algunos decían Que le tapaba No Pero lo que decían hoy Es que Yo escuché en varios programas Que era offside Pero que no se quejaban Porque nunca se cobra Si el arquero Si piensa que es offside O si lo obstruyó Si lo obstruyó La visión Ferreira Sale disparado A quejarse con el juez De línea Así que No fue offside Para nada Porque el arquero Se quedó resignado No protestó Ni un jugador De tigre Protestando Así que Bueno Hablando de arquero Arranquemos Hablando de arquero Primero Les tengo que preguntar ¿Lo sorprendió La decisión de Gareca Entre semana? No solo Perdóname ¿Qué habíamos hablado Bueno La semana pasada No tuvimos programa Por problemas ajenos a nosotros Pero El anterior Habíamos hablado Del tema del arquero ¿Te acordás? Que dijimos Que Si no es por lesión O suspensión Acá no lo voy a sacar Nos equivocamos nosotros Pero yo digo En ese sentido Es el que sorprende Nos sorprendió Y después Nos sorprendió La decisión de Gareca Y nos sorprendió Los argumentos de Gareca Porque el argumento de Gareca Fue Quiero verlo Quiero ver O sea A ver Es una salida elegante El decir Quiero verlo a la décima fecha Es decir Quiero ver otro tipo de jugador Más en un puesto como el arco Y digo No fue en cierta manera Decir Me parece que De las dos derrotas Si tenemos que buscar Un responsable Sabemos dónde está B Por lo menos Si fue un mensaje Porque no fue en cualquier momento Fue especialmente Después de las dos derrotas Donde Montoya quedó como Expuesto De comillas culpable Bien Ahora digo ¿Notaron alguna gran diferencia? Está bien Es un solo partido No vamos a criticarlo Ni a lavarlo En demasía A Sebastián Sosa ¿Notaron alguna Gran diferencia? O sea Digo A ver si me equivoco Dos centros Que salió Igual que Montoya Quizás yo lo que No inferencia Yo acá digo Lo que yo vi Después los dejo a ustedes Vi que es muy rápido De pies Tiene esa salida Típica Simil Chilaver Que la tiraba Para afuera del área Y muy bicho Tipo que Descuelga un centro Y abre rápido la pelota Para que salgan jugando Los compañeros Cosa que Está bien Las características De Germán Montoya No son de ese tipo Ahora ¿Qué viste vos? Yo lo que vi Es que Bueno a mi me tocó hacer Justo un artículo Para la página Para Dale Fortín Sobre el debut de Sosa Lo que vi Es que sí En los centros Generalmente Lo que se decía de Sosa Le queda más seguro En los centros Queda más seguro Con los pies Bueno en los centros Quedó todavía Esa materia pendiente Porque Dudó en una de Maggiolo Que no pudo aprovechar Que para mi no fue Fau Que se le escapa a él En ese mismo segundo tiempo Hubo una que fue al área Que cruzó todo el área chica No salió tampoco Ni con los puños Así que en ese sentido Creo que La única diferencia Que noté Con Montoya Y con Barbero también Es que Es un arquero que grita Es un arquero que ordena Es un arquero que se impone Y que sí Que jugando con los pies Se nota que De la cintura para abajo De la cintura para abajo ¿Dani? Tiene carisma Tiene personalidad Ordena Recuerdo haberlo visto En los partidos de pretemporada Uno que está cerca Cuando lo ves pegadito Al alambrado Notás O ves Observás matices Que desde la tribuna No lo podés ver Pero es un arquero Que permanentemente Ordenando a sus defensores Grita Manda Se ve que tiene liderazgo Me parece que Tigre No lo exigió en demasía Cumplió una correcta actuación Coincido con lo que vos decís Juega muy bien con los pies Desde la pegada Ya sea de aire Como de abajo Juega muy bien con los pies Y me parece que A partir de ahora Por lo pronto Seguirá En el equipo titular ¿Y qué hacemos? Que nos olvidemos de Montoya No ¿Cómo repercutirá esto Más allá de la profesionalidad De Germán Montoya En la parte anímica ¿Cuál será el futuro de Montoya Después de diciembre? Eso hay que destacarlo También la reacción de Montoya Muchas veces se ve En otros equipos En Vélez No se suele ver Pero ante tamaña decisión De sacar un arquero Que venía siendo titular Un arquero que fue campeón Montoya no Se quejó con el técnico Montoya Será cuestión De verlo más adelante Pero me parece que Una vez que termine Este campeonato Y viendo la situación Me parece que Va a pedir un cambio de aire O se va a intentar Por lo menos Es mi sensación ¿Vos Matías? Sí, creo que Bueno, como decían Creo que A ver, sacando los centros Creo que No tuvo Mayores sobresaltos En el arco Fue un partido En el que No le llegaron mucho a Vélez Y creo que La prueba clave Y de fuego para Sosa Va a ser este partido Frente a Racing Un Racing Bueno, a pesar de que Viene de empatar Viene en levantada Lo que había sido El comienzo del torneo Y yo creo que Como decías vos Que le ves alguna Característica similar A lo que era Chilabert o algo Él fue compañero De Chilabert Y lo dijo Cuando también llegó a Vélez Que lo admiraba Chilabert Y no recuerdo Si había dicho Que era uno de sus ídolos Pero sí que Había tratado De aprender mucho de él Más sabiendo Lo que es Chilabert Y lo que ha sido Como arquero en Vélez Sí, tampoco nos perdamos En eso Porque Perata también Tenía de ídolo De Chilabert Y se lo comparó También en un momento Clarísimo La verdad Te cortó mal No, no, no Es que yo también Lo escuché Y yo también Son palabras de Sosa Sí, sí, sí No, es así Es así Pero tampoco Digamos que O sea Chilabert es Otra cosa De los jugadores De campo Yo me quedo Con Tobio Para mí fue Lo mejor Lo mejor De Vélez Con un aplomo Bárbaro Supliendo por ahí Algunas falencias Cuando le quedaba Mano a mano La verdad que fue Uno de los mejores partidos De Fernando Tobio En mucho tiempo Y Gareca se quedó Un poquito enojado Con la actuación De Francisco Cerro Vos ¿Cómo lo viste? Dani La actuación de Cerro Digamos Pecó de inocente En la expulsión O Insúa Lo mandó Con Pito y Cadena En la jugada decisiva De la expulsión Sí, bueno Lo compromete Insúa tampoco Para matarlo al pocho Lo compromete Lo que sí También se tiene que cuidar Quizá En las primeras Amarillas Que por ahí son Medias infantiles Y después Tiene que aprender A jugar con La segunda amarilla Perdón Tiene que aprender Con esa amarilla Que lo condiciona Para el resto En cuanto a la actuación Propiamente De Incha de Cerro Me parece que Fue correcta Pero bueno Quedó Quedó expuesto Con esa jugada Del pocho Y Insúa Y bueno El equipo se tuvo Que dar con 10 Vos decís No lo peguemos Insúa Pero digo A ver Pablo Ayudame un poco ¿No te parece Que Insúa Tuvo un primer tiempo Bárbaro Y pareciera Como que En el segundo tiempo Es como que El tipo quiere Pero viste Cuando querés No le da Y no le da ¿No pareció eso? Sí, yo no sé Si Perdóname Pero para mí No sé si tuvo Un primer tiempo Bárbaro Para mí Ofensivamente Fue lo mejor De Vélez En el primer tiempo Tiene intermitencias Tiene A veces Sí, sí, sí No, no, no Como generador De juego Fue Lo mejor De Vélez Fue Insúa En el primer tiempo Fue el que El que agarraba Y pedía Y volvía Por lo menos De la tribuna Siempre parece ser Y lo vengo notando Desde hace muchos partidos El más apuntado O al que más se le exige O al que más A la gente Por ahí se le escapa Una puteadita Que a mí no me gusta Que insulte a ninguno Tiene que ver con la forma De jugar también Pero bueno El tipo te mete Sus pinceladas Los pelotazos Le metió un pasillo Pero tiene razón Lo que dice Pablo También tiene que ver La forma de jugar O sea la forma de jugar De Pocho Exquisito jugador Pero es como que Un poquito Tiene ese andar cancino Pero bueno Parece ser que Siempre tiene que ver Un apuntado El campeonato anterior Era el Mago Ramírez Por decirlo Sí, que se lo ganó Siempre tiene que ver Sí, no, no Está bien No te digo que no Pero siempre parece Que tiene que ver Un apuntado Y que siempre va a pasar Y va bien Escúchame Pasó en su momento Pasó con el Taza Cabral Después pasó con Bella Después fue Montoya La gente Escúchame Papa en su momento Así es Al principio La gente A ver No te digo que Sea Que el veredicto popular Sea siempre El que tiene la razón Pero siempre buscan Un chivo expiatorio Para cuando hay algún tipo De derrota Cuando el funcionamiento Del equipo No es el ideal Vamos a ver Qué dijo el técnico A ver Escuchemos lo que dijo Ricardo Gareca Al finalizar el partido Porque es muy interesante Escuchar a Gareca En sus conceptos A ver Por favor Bueno Ricardo Me parece que se acomodaron Mejor después de La expulsión de Cerro O me equivoco Puede ser A veces los partidos Se dan de esa manera Pero bueno Fuimos a buscarlo Desde arranque Fuimos a buscarlo Son partidos difíciles En una cancha difícil Una victoria Que viene en el momento justo Venían de dos derrotas Consecutivas Y se prenden otra vez arriba Sí Vamos a ir paso a paso Lo que es importante Me parece que por los gestos De tu cara En algunos ratos del partido No te gustó El funcionamiento del equipo No estamos No Partido difícil Uno lo vive intensamente Todo esto Y bueno Partido difícil Necesitamos ganar Para volver a acomodarnos Tomaste una decisión importante Esta semana Colocando el Uruguayo Sosa ¿Cuál es el balance? No bien Bien O sea Son decisiones que a veces uno toma Quiero verlo Es una incorporación importante Que hizo Vélez Lo de Germán fue bueno En líneas generales Estoy muy conforme también con él Pero bueno A veces uno quiere ver A los jugadores que tiene Bueno Vélez hizo Como te dije Una incorporación importante Y lo queremos ver Gracias Ricardo Hasta luego Claro Lo de Gareca Claro O sea Clarísimo Mejoró el equipo Después de la expulsión Creo que mejoró el equipo Como muchas veces Se lo achaca a Gareca Porque tardan los cambios O por lo que sea Creo que tuvo que ver El cambio que hizo de Romero Por la rapidez La rapidez La velocidad Mejorar con un jugador menos Bueno pero Dani Mirá que muchas veces Se habla de eso Tiene que ver con lo psicológico También Claro Y hay equipo A ver Tigre Vamos a hablar Apenitas del rival Así 15 segundos No es medida Que no ganó ningún par de ellos Entendés O sea Hace 390 minutos Que van a hacer un gol No es el tiro No es el tiro del torneo pasado Para nada No es el tiro del torneo pasado Entonces bueno Digo Cuando lo expulsan a Cerro Interiormente uno dice Uy Nos quedamos con uno menos Mejor que no perdamos Al menos llevémonos algo Si después Llegamos a empatar Lo veías a la noche O al otro día Y decías Empatamos con esto Muchachos Son puntos que después te duelen Vamos a ir a la primera tanda Les parece bien Mientras Les quiero rendir un homenaje A la gente de la línea 34 Porque me vine vestido En honor a ellos Así que les mandamos Un fuerte abrazo A toda la gente de UTA Y del gremio Y llévatelo Por favor Volvemos en nada En nada Estás escuchando Dale Fortín Radio De Liniers Al Mundo Por Radio Arroba Con la conducción De Héctor Aberastein Daniel Ortiz Matías Facini Y Pablo Rodríguez Deniz Producción Nico Godoy Y Matías Godoy Locución Nico Zamorano Grafinia Masclemania La más amplia variedad De suplementos dietarios Importados y nacionales Trabajamos las marcas MascleTech Universal BSN Entre otros Buscanos en Facebook Por nuestro nombre Masclemania Descuentos a socios de Vélez Comunicate con nosotros 153 314 6378 Toda la indumentaria Oficial Topper del Club Atlético Vélez Arfiel Conseguila en Winograd Deportes La casa deportiva Del hincha de Vélez Estampados de los números Y nombres oficiales Topper en el acto Envíos A todo el país En la tradicional esquina De Ramón Falcón Y Carué en Liniers Visita nuestra página web www.winograd-mediodeportes.com.ar Winograd Deportes Atendida por hinchas fortineros Si estás buscando seguridad Estás buscando NG System Sistemas de alarma Para hogar o comercios NG System Monitoreo a las 24 horas Envío de móvil Comunicación por GPRS Además Todo sobre sistemas De cámara de vigilancia Llámenos al 4643-9000 O encuéntrenos en www.ngsystem.com.ar Socios de Vélez 50% de descuento En kit básico En instalaciones de alarma De su seguridad Nos encargamos nosotros NG System 4643-9000 ¿Querés que tu cumple sea el más divertido? Con Rusty Play es posible Alquilar de castillos inflables Plaza Blanda Metegol Mini Living Animaciones y más Todo para el entretenimiento De los más chiquitos Envíos a domicilio sin cargo Capital y Gran Buenos Aires Consultá por tu zona Importantes descuentos De lunes a jueves Teléfonos 153551-7438-4641-2229 Búscanos en Facebook Y visita nuestra página en internet www.rustyplay.com.ar Argencorp Una empresa que desde el año 2000 Ofrece servicios informáticos De hosting en Argentina Servicios y planes A la medida de tu empresa O proyecto Visitanos en www.argencorp.com Argencorp Soluciones de alojamiento Publicita en Dale Fortin Radio Escribinos a Radio Arroba Dalefortin.com.ar Y lleva tu marca O empresa De linears al mundo Indumentaria J Ropa Fortinera Al servicio del hincha de Vélez Remeras Pantalones Camperas Y todos los accesorios Fortineros Para llevar la pasión Por el Fortin A todos lados Buscanos en Facebook Como Vélez Indumentaria J Indumentaria J Pasión por los colores Jugadores Dirigentes E hinchas Marcan la actualidad Del club atlético Vélez Arfiel En Dale Fortin Radio Entrevista En unos años La van a estar rompiendo En la primera de Vélez Y vos Vas a estar gritando Sus goles Y coreando sus nombres En Dale Fortin Radio Inferiores 21 y 24 Acá en la noche de Buenos Aires Seguimos en Dale Fortin Radio Es el momento de hablar De las inferiores Se jugó la fecha 13 De la Copa Campeonato Contra Banfield Nuevamente saldo positivo Para los chicos del Fortin La única derrota En las 6 categorías Fue la octava división Que perdió 2 a 0 En la Villa Olímpica Después jugó la séptima También en la Villa Igualó 3 a 3 Con dos goles De Nicolás Arbeto Y uno de Hernán Toledo Y la novena ganó Se puso cerca Del líder Boca Cuando faltan 3 fechas Nada más Para la finalización Del campeonato Le ganó 4 a 2 A Banfield Los goles Los hicieron Santiago Solari Eric Larretape Bautista Arricó Y Emiliano Letieri En el predio de Luis Guillón Jugaron las categorías Más grandes La cuarta división Igualó 1 a 1 El gol lo hizo Jeremia Flor del Mundo La quinta Igualó también 2 a 2 Con dos goles Un gol de Leonardo Villalba Y otro de Iván Chaconquiroz Y la sexta ganó 3 a 1 Dos tantos de Lautaro Ortiz Y el restante de Rodrigo Vella Para hablar de inferiores Pero en otra categoría No tiene nada que ver con Vélez Pero tengo que decir Que el último sábado Por la tarde La sexta división De General de Madrid Empató en Villa San Carlos 0 a 0 ¿Hubo figuras? ¿Tuvo una figura el partido? No, pero el sábado anterior En cancha de Barracas Central Jugó Santelmo Versus General de Madrid Ganaba Santelmo 3 a 2 A los 47 minutos Del segundo tiempo Pero En la última jugada Centro cabezazo Del marcador central Matías Averastain Puso el 3 a 3 definitivo Para el delirio De la gente Del carcelero Que estábamos En la cancha de Barracas Central Bien, felicitaciones Para el pollo Hay que decir también Perdón Que se suspendió La reserva con Tigre Que no lo dijimos No se jugó la reserva Y hay una Está programado Todavía no lo programaron Pero seguramente Se juega en la semana El miércoles o jueves Tani, vos tenés dos cosas Para contar Dos cosas Una que tiene que ver Con el partido del domingo Y otra con el viernes Y otra Bueno, vamos El partido Antes del partido del domingo Quiero Del domingo Del sábado Del sábado Recordamos a la gente Que va a haber una caravana La segunda gran caravana Del oeste Con toda la gente Del oeste Del Gran Buenos Aires Se junta en la estación Ciudadela 1830 Para venir caminando Todo por Gabona Juan B. Justo Derechito Con tranquilidad En familia Es una linda caravana Que organizó Mucha gente amiga De Ciudadela Y que toda la gente Del oeste Ya se hizo Para la primera fecha Del campeonato Es algo muy lindo Así que toda la gente Del oeste Que pueda acercarse 1830 Para ir todos juntos Caminando Eso es uno Saliendo del fútbol Un instante Pequeño El día viernes A las 20 horas Hay un partido De básquet En el cuarto piso De nuestra institución Juega Nuestro Nuestro Primer equipo De Belesalfi El básquet Contra Ferro Por el torneo federal De ascenso La particularidad Es que bueno Se dice que Esta gente De caballito Va a venir Con Con Algún micro No sé Porque ellos Tienen partido Por su torneo Nacional B Así que Todo aquel que pueda Acercarse Al gimnasio Del cuarto piso El día viernes A las 20 horas Para alentar el equipo De básquet Y para decir presente Contra esta gente Y que no haya Ningún problema En el club Los invitamos A que se sume El día viernes A las 20 horas Digamos que el clásico Se vuelva a jugar En básquet De acá que se juega Exacto Exacto Pero una cuestión De que estemos ahí Todos En nuestro club Cuidando lo que es nuestro Hablando de la categoría Que milita Ferro Tenemos que decir En el monitor Que tenemos En arroba Gimnasia Grima de la Plata Otro equipo De aquellos Que algún día Volverá a jugar Con Vélez Le está ganando 3 a 0 A Crucero del Norte Por el campeonato No hay hinchas de ferro Esa es la noticia Ahí está Bueno Opa 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 Pero 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 Yo no compartí Clásicos Con Ferro Que duro Si yo sé que Rolo Puente Pero Rolo Puente También está con Con el que nombraste vos Al principio del programa Con Corzo Gómez Así Estamos nombrándolos a todos Estamos tocando acá algo Bueno Paramos la pelota Paramos Analizamos Volvemos A lo que fue Tigre Vélez Entendés Volvemos a eso Nos quedamos en Tobio Nos quedamos En Cerro ¿Puedo resaltar A ver si El despliegue de Prato? Bien Estaba leyendo la mente Porque lo iba a decir yo A ver dale No no Decilo tranquilo La verdad que Prato Estaba viendo algunas estadísticas Es el jugador que más minutos tiene En este campeonato De todos los jugadores de Vélez 900 y pico minutos El que más minutos tiene en cancha En este torneo inicial Me parece que el trabajo de Prato Es importante Por como pivotea Por como sale Por como busca Por su contextura física Que se hace difícil Para los defensores centrales Bien complementado Por Chucky Ferreira Me parece que entre los dos Están entendiendo Más allá de que Bueno El último partido Quizás siempre faltó Un poquito la puntada final Hay que ver Que pasa Cuando Este nuevamente En condiciones Jonathan Copete Que esperamos Que los últimos partidos De este torneo Según dicen Ya va a estar En condiciones De volver al equipo Por lo menos Ya se está moviéndose Está entrenando Me imagino Que va a entrar Una vez que vuelva El equipo Desde el banco Suplén Tendrá algunos minutos Pero me parece Que estos dos delanteros Le van a dar Muchas satisfacciones A Vélez Esperemos que Prato Se quede Después de diciembre Pero eso va a ser Tela para cortar Para más adelante Lo que tiene Prato Es que está Yo me imagino A los defensores Rivales Es insoportable Está en todas Y está Con su Con su Porte No le queda bien Cuando Vélez juega Con pantalón blanco Y camiseta blanca Vamos a decirlo Muy culón Le queda muy señora Más culón que Domínguez Le gritaban en la platea Yo vi el partido Desde la parte Donde está el palco de prensa Y al lado está la platea Tigre Le gritó uno Le gritó Prato Lo único que hiciste Cuando jugaste a Cantigre Fue levantarte las medias Le decía Sí Los insultos de esa manera Y yo lo veía a salir a la cancha Y lo veía Con ese pantalón blanco Viste Este es una cosa Bueno pero mete miedo Mete miedo Lo tenés que aguantar Y aparte que hacías un golazo El que fue el travesaño Un golazo Era un golazo Yo creo que después El productor está como loco Tranquilo Se están firmando Tranquilo Se no va Se no va Creo que después de Tobio Que vos lo resaltaste Fue el mejor de Vélez Y también Yo quiero resaltar a Cubero Que creo que también Tuvo una buena clase Jugó bien Y terminó siendo determinante Por el gol también Terminó siendo determinante No fue Daniel Pero jugó bien Jugó bien Grande Poroto Grande Poroto ¿Qué va a pasar ahora Que vuelve Perú si no? Hablando de Poroto Permíteme Recordamos que el próximo partido Precisamente a este Racing Se le va a hacer Un reconocimiento A Poroto Cubero Desconozco exactamente Que se le va a hacer Pero Por haber llegado A hacer el récord Con la camiseta de Vélez Lo que pasa es que justo Tocaron los dos partidos Los dos partidos visitantes No se le pudo hacer nada Así que bueno Estemos preparados Para aplaudir A Poroto Cubero Se lo merece realmente ¿Podemos inferir entonces Que Bella no juega El próximo partido? ¿Y si vuelve Perú? Sí, eso está confirmado Hoy trabajó diferenciado Ah, todavía trabajó diferenciado Y bueno Será cuestión de no apurarlo Porque después tenemos Un partido Juega el sábado Vélez Y después juega Teóricamente Hasta ahora jugaba viernes Pero lo que parece Que lo van a pasar Por la Supercopa Argentina Va a jugar el sábado Va a jugar el sábado Arsenal juega con Boca La Supercopa Argentina Entonces Boca Jugaba el domingo Y Arsenal el viernes Supuestamente Se va a confirmar mañana Si, lo crean cruzar Los dos Para que los dos terminen O sea, jueguen los dos Terminen a la vez Y después tengan tiempo Sería sábado y sábado Hablando de plaquetas Homenajes O lo que sea Precisamente Tengo entendido Por lo que me pude enterar Que se le va a entregar También una plaqueta En reconocimiento Al Tan Ortiz Jugador de Racing Por su paso por la institución Me parece que bien merecido Se lo tiene Y que espero que la gente Vélez lo reconozca Con un aplauso A mí me gusta cuando El jugador se va Por la puerta de adelante Y se va bien No todos los casos son así Me parece que este jugador Se lo merece Viste lo que son las cosas De las que hablábamos Hace cuatro minutos Daniel, que decías Hay jugadores que En su momento Le tienen que pegar La gente El murmullo a la gente No hay que olvidarse de esto Porque uno tiene que tener memoria No es porque Quizás Hay jugadores que han venido a ver A mí particularmente No quería que vinieran Y después terminaron jugando muy bien Entonces yo Tengo que decir Noblesa obliga Me taparon la boca No fue el caso del Tan Ortiz Pero lo que se dijo Del Tan Ortiz Cuando llegó a Vélez Fue muy duro Lo mismo pasó con Augusto Lo mismo pasó con Augusto ¿Por dónde? Cuando llegó Con las actuaciones Tapó esos Digamos A ver Hay que esperar Fueron varios casos Por suerte Fueron varios casos Con Zapata en el principio También pasó Con Zapata pasó Con Papa Pasó Digamos que El que sí cumplió Las expectativas De todo lo que se dijo De la gente Que no lo quería Era Óbolo Que decían ¿Para qué lo traen? Porque es más de lo mismo Y lamentablemente Su paso Fue Sin gloria No, por eso Yo hacía Pero lo del Tano Fue Hace que Más allá De la parte Estrictamente futbolística Donde fue un jugador Que rindió Y fue campeón La parte humana La parte como persona Lo que fue Para el grupo Lo querido Que era dentro Del seno Sí, un referente Me parece que El don de gente Y de las personas También da de la mano A los futbolísticos Para que sean reconocidos Acordate cuando lo echaron En cancha de Banfield Lo quería matar La gente Sí, bueno Echaron a todos A tres A Silva Y a Somoza ¿A Somoza también? ¿Eso no me acordaba eso? Claro, bueno La Berni fue Eso sí Sí, la Berni La Berni fue Pero lo querían matar Porque decían Que era un sinvergüenza Era uno de los primeros Partidores Por eso Digo No, no No estoy hablando Al contrario Lo respeto Y lo admiro Porque como profesional Sinceramente Hay que sacarse Ese sombrero Por un jugador Como el Teno Ortiz Volvamos En nuevo El partido de Tigre Se quedan entonces Con esos tres Te quedas con Prato Te quedas con Cubero Y te quedas con Tobio En el orden Tobio, Prato, Cubero ¿Vos? Y lo pongo a Romerito También porque me parece Que entrego ¿Y vos? Y también coincido 100% Tobio, Prato y Cubero Ahora Bien Tranquilos Ganamos ¿Jugamos bien? No 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 jugamos bien Bueno Vamos entonces A analizarlo Con uno de los jugadores Que estuvo En la cancha ¿Entendés? Vamos a hacer una cosa Presentamos la entrevista Y lo analizamos Con un protagonista Dale Jugadores El partido de Tigre Y queremos saber Tu opinión Porque creemos que Vélez Había que ganar Como sea Y se ganó Como sea A pesar de No jugar Como nos tiene Acostumbrados Sí Pusen a Panchito Cerro Parecía que se iba A tornar complicado El partido Sin embargo El equipo Sacó pecho Y termina ganando Y termina ganando Con un hombre de menos Que es bastante complicado Sí Cuando lo pusieron a Pancho Se había puesto complicado Pero bueno Nosotros sabíamos Que se podía Dentro de la cancha Además creo que Cuando nos quedamos Con uno menos Tuvimos más Más situaciones de goles Y bueno Después por suerte La pudimos concretar La que le quedó A Ariel Chucky Estuvimos hablando acá En la apertura del programa Del gol De tu posición en el gol Que se habló bastante En todos los noticieros De si obstruiste al arquero De si no lo obstruiste ¿Cómo lo viste vos? Porque vos se ve Que haces un movimiento Como que te corres Que no te corres ¿Cómo lo viste vos? ¿Pensás que en realidad Obstruiste la visión del arquero? ¿O como lo vimos La mayoría de nosotros Y también por las no quejas Del arquero de Tigre Que no fue ahí Y que el gol fue válido? No En ningún momento Lo quiero Lo quiero molestar al arquero Yo lo que hago Es cuando devoro al cubero Tratar de De picar Al primer pal Y cuando tiró la pelota Para atrás Ahí el giró Y le pegó Y estaba ahí Pero no En ningún momento Me puse a propósito ahí Para Para molestar Al arquero Después Le había preguntado a él Si Si lo había tapado O no Y no No lo tapé Buenas noches Familiares De estar entre los centrales De molestar Son típicos Nueve de área ¿Cómo viene El entendimiento Con Prato Teniendo en cuenta De esta circunstancia? No Bien Creo que Que Lucas Está haciendo un gran sacrificio Porque es el que más Se tira abajo Y por ahí Es el que El que vuelve más Y yo me quedo más Con Con los centrales Pero bueno Estamos Creo que Por ahí Contra Cero para los 20 segundos Entonces Ya arrancar perdiendo Desde el vestuario Ya Ya te cambia todo el panorama Pero Pero bueno Creo que Que con Lucas Nos estamos entendiendo Y Y bueno Yo me siento la verdad Muy cómodo Cuando con él Digamos que Te consagraste En el partido Contra San Lorenzo Para todos los fortineros Este Con un doblete Que la verdad Que lo festejamos mucho Y Ahora como que El arco Medio que se Se volvió a cerrar Si bien sos Un jugador importante Desde lo que Pivoteas De lo que asistís También ¿Desespera mucho A un jugador como vos No convertir tan seguido O mientras el equipo Este Rinda o gane De alguna manera Como Como decís Contra Tigre No importa O vos sos un jugador que Al vivir del gol Por ahí te desespera Más de la cuenta Sí Sé que Que estos últimos Tres partidos No la pude meter He tenido situaciones Contra Contra Nulci Y también ahora Contra Tigre Pero bueno La verdad que Me desesperaría más Si no tuviera Las situaciones de gol Como Como las tengo Sé que en cualquier momento Va a venir el gol Que está tranquilo Y bueno Como te dije recién El día que Que no tenga más Las situaciones de gol Ahí sí creo que Me voy a Me voy a desesperar Buenas noches Facundo Te pregunto Cuando tu llegada A Vélez Fue un poquito Dilatada Por lo menos Nosotros no estábamos Muy al tanto De las conversaciones Y se hablaba mucho También de un posible Pase tuyo a Europa ¿Qué fue lo que Te decidió De quedarte en la Argentina? No El primer momento Cuando me dijeron Para venir a A jugar a Vélez No lo dudé Me había Tenía para ir Al Al Murcia Y bueno Y acá a Vélez Por ahí se armó Un conflicto Con los dirigentes De Arce Porque Arce tenía Sus intereses Y yo tenía Yo tenía Los míos Yo prioricé La parte deportiva Sabiendo que acá En Vélez Puedo crecer mucho Como Como jugador Además sabía Que venía A una gran institución Y bueno Creo que Seguramente No me No me equivoqué Porque la verdad Que acá Estoy aprendiendo bastante Vos has sido Jugador de selección A nivel juvenil Hoy por hoy Y sin quitarte méritos Cuando vos ves Que en la selección mayor Están Esos Decís Es muy jorobado Llegar al mundial Por más que jugues bien Porque vos lo ves A esos Ni siquiera Le podemos dar nombre La verdad que Son las muestras Los tres que están Jugando Arriba La están rompiendo Está complicado Y creo que Hay que pelear Para Para ganarse Un puesto en el banco Claro O sea Están peleando O sea ¿Quién entra dentro De los 20 ¿Cuántos son Que llevan al mundial? Sí ¿23? Sí Pero bueno La verdad que Igual Tengo la cabeza Puesta a Camber Y sé que Que si hago las cosas Bien acá Seguramente la oportunidad Se va a presentar Para Para decir La camiseta de la selección Cuando arrancaste Esto de jugando al fútbol ¿Quién era el espejo Que veías en tu puesto? ¿Cuando arranqué? Sí Siempre miraba Vídeos de Batistuta Y después Después Cuando estaban inferiores Estaba jugando Zitanich Ahí en Masto Y la estaba rompiendo Y Y también Lo miraba Lo miraba bastante Sí Nosotros le miramos A la mujer A Zitanich Ahora Nosotros le miramos A la mujer A Zitanich Ahora No lo comprometa El chuli No Y ahora La verdad Que me gusta demasiado Es el Pipita Ajá Mirá vos Y lo ves Con las características O que vos te ves Con características Similares a él Por ahí No No Similares no Pero por ahí Trato de copiarlo En algunos movimientos Tirando diagonales Y estando Estando ahí En el área O O tratar de definir A los pali Y no No matar al arquero Pero Pero bueno Son cosas Que lo miran Recién hace un rato Te preguntábamos Bueno ¿Por qué habías optado Por nuestro Vélez Y ya van Si no me equivoco Tres meses Que estás en el club Y más allá De la parte Estrictamente futbolística Quiero que nos cuentes En estos tres meses ¿Qué es lo que te sorprendió De todo lo que es El mundo Vélez Ya sea desde La infraestructura Los compañeros La gente Que trabaja en el club El mundo en general ¿Qué es lo que Más te llamó la atención Lo que pudiste vivir Estos tres meses? No Desde que llegué La gente siempre Me trató bien Desde Los hostileros La gente que limpia Toda la gente Que está ahí En la concentración Los dirigentes Siempre fueron muy Muy amables conmigo Después también Los compañeros Siempre me Me apoyaron Me dio la confianza Hasta el día Hasta el día Para hacer Para entrar Y estar tranquilo Después creo que A nivel institución Tiene Tiene un gran club Está muy Muy organizado Tiene unas canchas Espectaculares Para Para entrenar He jugado En todas las canchas Donde he jugado Siempre ha llevado Ha llevado Mucha gente De él Y la verdad Que es todo Muy lindo Es un grupo Que los integra Realmente bien ¿No? A los jugadores nuevos Contanos vos Porque sos el último Que ha llegado A ver Alguna bienvenida Al Poroto Cubero ¿Tuviste invicto ahí? ¿O cómo vino la mano? Porque siempre le das Alguna cosita Alguno No Por ahora vengo tranquilo Bueno No te confíes No No Sí Obviamente Voy a estar ahí Está la expectativa Si viene algo Pero no Por ahora Está todo tranquilo Por suerte Futbolísticamente hablando Te tengo que preguntar Vos Integraste el plantel Del Banfield Campeón En su momento A pesar de que A ver Ayudame Tuviste una lesión importante No pudiste jugar con Sí Me facturé la clavícula Me facturé la clavícula En el fútbol Inter Te pregunto Ese Banfield Campeón A este Vélez Que creemos Y esperamos Que lleguemos Hasta la última fecha Con posibilidad De salir campeón El juego era muy diferente Y en definitiva Te tengo que decir Falcion y Gareca Son compadres Entre ellos Son amigos ¿Ves alguna diferencia De juego Entre los técnicos En su momento En lo tuyo En lo tuyo Y en el nivel Colectivo del equipo Sí Son dos técnicos Totalmente diferentes Tuve a Falcion Y Falcion es un técnico Por ahí Que Que se fija más En la parte táctica Defensiva Trata de ocupar Bien Bien los espacios Por ahí No es un técnico Que salga mucho jugando Y Ricardo Es un técnico Que Que se fija más En la parte ofensiva Por ahí Por ahí Se la juega un poco más Ricardo Y sacando a Gareca Que lo tenés Actualmente de técnico Que tenés algún técnico Que vos digas Que te haya marcado En tu carrera O que te haya dejado Alguna enseñanza Ya sea en tu puesto O a nivel social Sí Cuando Lo poco que tuve A A Ricardo A Ricardo La Volpe Me han enseñado bastante Mirá vos Acá hay Gente en la mesa Gente en la mesa Sorprendida Así que tuviste técnicos Que pasaron por Vélez La Volpe Falcioni Tuviste a este señor Este uruguayo Que no me acuerdo El nombre Acevedo El que se fue Acevedo Acevedo El último año He tenido varios técnicos Con más que Pasamos un año tan malo Que pasaron Pasaron muchos técnicos Permitime que yo Te exprima un poquito más Y les pido permiso A mis compañeros ¿Qué te dejó La Volpe? Que me decís Este Que te Perdón Aclarando desde ya Que yo soy Aclarando desde ya Tengo un compañero que a mí me gusta A ver decime Cuando llegó el primer día Me marcó Cosa que Me di cuenta Que tenía razón Soy un jugador que Que siempre juega de espalda Y nunca quedo Profilado al arco Y bueno Son cosas que Que por ahí Con el tiempo Me di cuenta Que tiene razón Por ahí jugadas Que sin el perfil Para el arco En vez de quedar Tanto de espalda Estando perfilado Ya gano un tiempo Para girar Entonces Son esas cosas Que por ahí Ningún otro técnico Me lo dijo en su momento Y cuando vino él Me lo remarcó Fue lo primero que me remarcó Chucky Para volver un poquito A la actualidad Y a lo futbolístico en sí Y a lo que se le viene a Vélez En el horizonte cercano Aparece Racing Y si uno ve la tabla Ve que Racing Y que Newgles Que tuvimos la desgracia De perder en el Rosario Son los dos que están arriba Dos preguntas Si tuviste la oportunidad De ver a Racing Si viste varios partidos De Racing Y si crees que el partido Del sábado Como muchos creen Es determinante Sí, sí Lo he visto Lo he visto jugar a Racing Está Está Lo veo Lo veo Un equipo sólido Creo que atrás Están Están bien Después tiene Tiene un jugador Rápido arriba Creo que Centurón Y Vito Están pasando Un buen Un buen momento Pero bueno Sabemos que Que el partido Como el de Racing Es importante Porque si ganamos Lo pasamos Y quedamos ahí De Newgles Así que Seguramente Es un partido No sé si clave Pero es muy Muy importante Seguramente Te vas a cruzar En la cancha Y en algún Tiro libre A favor de Vélez En el área Con un jugador Que a nosotros Nos ha rendido mucho Que ahora juega en Racing Como lo es el Tano Ortiz No sé si tuviste Oportunidad de jugar Te digo De jugar en contra de él Vos sos un tipo Que va muy fuerte Arriba Él también Va a ser para Si te toca Si a él le toca En el reparto de marcas Agarrarte a vos Va a ser para Para sacarte chispas ¿Con quién tuviste De marcadores centrales Así recios Algún otro Encontronazo En el fútbol? Porque yo recuerdo A ver Ayudame Vos tuviste un partido Excelente Alguna vez En la Bombonera Jugué contra Boca Que empatamos 1 a 1 Que metí El gol del empate Y marcadores centrales Así que Vos digas Estos Me han dado Para que tenga Y me lleven el tupper ¿Tuviste? No La pasé mal Cuando jugué acá En Maxi Contra Contra Vélez Cuando perdimos 4 a 0 Que me marcaron También El Tano Ortiz Y Domínguez Ah si La pasaste mal Por la marca O la pasaste mal También por los Magullones Lo que cobré Que lo que jugué Ah si? Bueno Bueno ahora tenés Uno de cada lado Ahora tenés uno de cada lado Ahora espero que me defienda Esteban Te escuchamos Contento Tranquilo Feliz Dentro de la cancha Se te ve bien Por lo que percibimos En la tribuna La gente Te aprecia Le gusta tu juego Toda esta novela De hace unos meses De lo que fue Tu llegada a Vélez Porque recordamos Que fue Bastante Dilatado El tema Te afectó En su momento Al estar vos En el medio De las dos partes Y Para llegar A este presente Feliz Que estás teniendo Pero la pasaste mal Con tantos Dime Que se dieron Si la verdad Que Que sufrí mucho Tuve hasta último momento No sabía Si me tenía que Que tomar un avión O no Y bueno La verdad que Siempre me quise quedar acá Acá en Argentina Y fueron dos meses Que la verdad La pasé muy Muy mal Tanto mi familia Como yo Era una cosa De llegar Y a veces No podía dormir Porque no sabía Que iba a ser De mi vida Pero bueno Después una vez Que firmé Tate de sacarme Todo eso Malo que pasó Y me focalicé Acá Hay que en Bele Y bueno Ya está Ya pasó Ya pasó Toda esa Esa novela Y ahora disfrutando De esto Que la verdad Que es hermoso Bueno Facu Para ir despidiéndote Quería preguntarte ¿Cuál crees Que va a ser La clave Para ganarle El sábado A Racing? Creo que la clave Somos nosotros Si nosotros Estamos bien Concentrados Creo que Que le podemos Ganar a cualquier equipo Si entramos Como jugamos Contra Rive Creo que Que lo podemos Ganar Y si entramos Contra Colón Dormidos Nos va a complicar Así que Creo que Que la clave Va a ser Desafiado Nosotros mismos Bueno Chucky Que agradecerte Por el tiempo Por la comunicación Y bueno Desearte La mejor suerte Que como decimos siempre Tu suerte Es nuestra suerte El sábado mojás Chucky Ya te lo decimos De Dar a Fortín El sábado mojás El sábado mojás Y nos vamos al vestuario A buscar la camiseta La 14 Vení a la 14 Nos vamos a buscar la camiseta Pará Vamos a comprometerle al aire ¿Quedamos así? Sí, quedamos así Listo, ya está El sábado mojás Y nos vamos a buscar la camiseta Y el productor se pone contento Porque yo soy el que me viene Bueno Gracias Gracias por esta nota Te mandamos un fuerte abrazo Nos vemos el sábado Después del partido Seguro Chau, gracias Chucky Ferreira Señores Que va a mojar el sábado Llévatelo 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 Despacito Despacito Córtame el aire Llévatelo Nos vamos a pelear por esa camiseta Cada vez como, ¿no? Seguí a Dale Fortin En las redes sociales Búscanos en Facebook.com Barra Dalefortin Punto com Punto ar Seguí a Dale Fortin En las redes sociales Búscanos en Twitter Con Arroba Dalefortin Toda la información Del club atlético Vélez Arfil Fotos Videos Y secciones especiales En Dalefortin Punto com Punto ar De Liniers Al mundo Muscle Mania La más amplia variedad De suplementos dietarios Importados Y nacionales Trabajamos las marcas Muscle Tech Universal BSN Entre otros Búscanos en Facebook Por nuestro nombre Muscle Mania Descuentos Asocios de Vélez Comunicate con nosotros 153 314 6378 Muscle Mania Toda la indumentaria Oficial Topper del club atlético Vélez Arfil Conseguila en Winograd Deportes La casa deportiva Del hincha de Vélez Estampados de los números Y nombres oficiales Topper en el acto Envíos a todo el país En la tradicional esquina De Ramón Falcón Y Carué en Liniers Visita nuestra página web www.winograd-mediodeportes.com.ar Winograd Deportes Atendida por hinchas fortineros Si estás buscando seguridad Estás buscando NG System Sistemas de alarma Para hogar o comercios NG System Monitoreo a las 24 horas Envío de móvil Comunicación por GPRS Además Todo sobre sistemas De cámara de vigilancia Llámenos al 4643-9000 O encuéntrenos en www.ngsystem.com.ar Socios de Vélez 50% de descuento En kit básico En instalaciones de alarma De su seguridad Nos encargamos nosotros NG System 4643-9000 ¿Querés que tu cumple sea el más divertido? Con Rusty Play es posible Alquilar de castillos inflables Plaza Blanda Metegol Mini Living Animaciones y más Todo para el entretenimiento De los más chiquitos Envíos a domicilio sin cargo Capital y Gran Buenos Aires Consultá por tu zona Importantes descuentos De lunes a jueves Teléfonos 153551-7438-4641-2229 Búscanos en Facebook Y visita nuestra página en internet www.rustyplay.com.ar Argen Corp Una empresa que desde el año 2000 Ofrece servicios informáticos De hosting en Argentina Servicios y planes A la medida de tu empresa o proyecto Visitanos en www.argencorp.com Argen Corp Soluciones de alojamiento Publicita en Dale Fortin Radio Escribinos a radio Arroba dalefortin.com.ar Y lleva tu marca o empresa De linears al mundo Indumentaria J Ropa Fortinera Al servicio del hincha de Vélez Remeras, pantalones, camperas Y todos los accesorios fortineros Para llevar la pasión por el Fortin A todos lados Búscanos en Facebook Como Vélez Indumentaria J Indumentaria J Pasión por los colones Estás escuchando Dale Fortin Radio De linears al mundo Por Radio Arroba Con la conducción de Héctor Aberastein Daniel Ortiz Matías Fazzini Y Pablo Rodríguez Dennis Producción Nico Godoy Y Matías Godoy Locución Nico Zamorano Grafinia ¿En serio me decís que era como la mamá de Forrest Gump? Sí, así, igual ¿En serio me decís? Igual No Digan todo lo que dijeron de Natan No, yo no puedo creer No, bueno, charla vos Pero hasta en la selección también En la selección también En los juveniles y después en la mayor Habla el micro ¿En serio? Llegó el Diego No La gente no entiende nada Minuto final Si era el Diego seguro que Era la idea El Diego Me pone el ojo por la bala Después no se hace cargo Ah bueno, eso es otra historia Acá teníamos la noticia De que va a haber una Hablando de lo que mencionábamos antes Del homenaje que se lo va a hacer a Poroto Cubero Con su récord Ah, no, no, no No, no Mentele Que va a haber un cotillón especial Así que a la gente Vaya temprano Se va a hacer una cosita linda Un cotillón Para recibir a Poroto Cubero Es el sábado en un lindo horario Se puede ir una horita Vaya temprano más Y juega la reserva también Para ir a dar Claro, todavía no se sabe Si juega la reserva Todavía no tenemos el árbitro Y ponemos no llueva Si juega No, no, todavía no está el árbitro Bueno, se decía ya Que estaría en el árbitro Para el partido entre Boca y River Ya estaba hecho Pero no para este Ya es remanido decir Que todos los partidos son final Esa perolata barata No a pero Digamos que el del sábado Va a marcar una tendencia Porque estamos jugando Con otros los candidatos al título Así que el sábado Va a ser muy importante Lo que pueda suceder Digamos que si ganamos No definirá para arriba Y si perdemos Definiría algo para abajo Lamentablemente Dependiremos también Que en algún momento Newells pierda puntos Vienen derecho ellos Y bueno Por supuesto Nosotros seguir ganando Así que había que meter 3 de 3 Como dije Al comienzo del programa Y después va Vos como A ver No iba a decir Que fue un fin de semana Redondo para Vélez Porque Vélez tenía que ganar Y que empate Racing y Newells Y se dio Y perdió el grano Y empató Boca Aparte hablando de fin ¿Cómo le fue en las pronos De los pronos De Teleporting? Cuatro Pegué Cuatro Igual que yo ¿Vos? Yo dije Belgrano le gana a los boys No, para atrás No participo La producción no me deja Porque soy parte de esta Ahora nosotros sí Ustedes no sé No leí la letra chica Ajúdame con el fixture Racing Arsenal Arsenal Y No, la computadora Está allá Ahí está Y Racing Arsenal ¿Rafuela no? Y Rafael es la última fecha Y God Cruz God Cruz God Cruz God Cruz de local Partido accesible Digamos, ¿no? Nada Es accesible Bueno, a ver Viene el turco Viene el turco Viene el turco Está bien No puede dar los puntos Qué fenómeno Quiero penar el pequeño artista Está bien Se está hablando mucho De No, no lo voy a decir De la continuidad De Ricardo Gareca Pero no, lo dejamos, ¿no? Se habló mucho la semana pasada Claro Pero va a ser Más tema Estamos en los últimos dos minutos Va a ser tema Para más adelante Para cuando hagamos Estos programas en diciembre En enero ¿Estamos confirmados en enero God Cruz acá? ¿Está confirmado Todos los lunes de enero? Bien ¿O lo hacemos de la costa? Ah, desde el 12 El año Hace 15 días Va a haber un Dale Fortín Pinamar De Pinamar al mundo Dale Fortín Beach Está bien Bueno, hace 15 días Lo hablamos acá En este programa Con Cristian Baceda Y bastante claro Nos dejó el panorama Esperemos Porque talamente todavía En esto que queda El torneo inicial Ya vamos a tener tiempo Y sabemos que Gareca Decide a fin de año Hablando de verano El tema de los shortcitos Esos de Indumentaria Vélez Que son amigos ¿Aparecieron o no Aparecieron? Los voy a hacer yo Están mangueando Ese 10 minutos Lo que venga No, pero escuchá Hace dos meses Que lo publicaron en el Facebook Lo voy a hacer yo Mirá cómo estoy Me estoy quedando Para el mejorcito De Indumentaria Vélez ¿Por qué no? Racing Arsenal Gode Cruz Quilmes Y después se viene Y después se viene Boca A la Melfital Ah, papá Ese es el fin Tenés 5 partidos Para decir Un Quilmes entonado Que ganó Un Quilmes Que hay que ir al Centenario Y no Claro No, no jugó mi amigo Entonces no voy a decir nada Ganó Quilmes Y listo, nada más Ganó y punto Chicos Estamos Mirá Nos faltan 50 segundos Ortiz Alguna reflexión final Porque Te pido por favor Lo único No le pidas por favor A la gente nada No, nunca Nunca No, no, ya está El otro día fue una fiesta La gente En Victoria Las localidades que nos dieron Se vendieron Estuvo completa la tribuna Estuvo linda la fiesta Reflexión final Que había que Como dijimos al principio Que ganar y ganó No, en este caso No me fijo en el juego Es lindo Ganar jugando bien Como contra River Por citar un caso Pero acá Era imperioso el triunfo Y el sábado Tenemos un partido Totalmente decisivo Yo Reflexión final Hoy escuché muchos Que comparaban este campeonato Con el clausura 2009 Que también lo nombró Mati Por el tema de que Huracán se llevaba Todos los flashes Por jugar linda Ahora los está llevando Newells Y Vélez viene de abajo Bueno Está bueno la comparación Nada Mati Sí, no Creo que va a ser clave El partido frente a Racing Como decíamos Si Vélez gana Creo que Se prende definitivamente Ya está prendido Pero Creo que sería El último puntapié Que le falta A los jugadores Para darse cuenta Que están ahí Y que están para salir campeón Yo creo que Va a ser un partido Como sabemos Importantísimo Difícil Un marco de gente Espectacular Esto van a venir todos Vienen todos Y tienen una leche Bárbara Porque nos quieren ganar Desde hace rato Vamos a ver el tema De las entradas De las entradas visitantes Para que no pase Como lo de River Que entró en 2000 Sin pagar Que pasaron por los polinenses Y luso Van a venir lo mismo Va a ser exactamente lo mismo Bueno Serán invitados A la fiesta de Cubero Como fueron invitados A la fiesta Del clausura 2011 Que nos funcionó Las bengalas Y todas esas cosas Exactamente Ahí está Les agradecemos a todos El haber estado ahí Y bueno Los esperamos Lindo Salió lindo Los esperamos a todos El lunes En esto que se llama Dale Fortín Radio De Liniers Al mundo Chao Gracias Hasta el próximo lunes Chau Chau Chau